Las deposiciones efectivamente no tiene nadie ningún derecho de dejarlas en la zona sea de perros sueltos o de perros atados o de tal, las deposiciones siempre se tienen que recoger y si no las recogen tendrá una multa como es debido, eso que lo tengan claro porque eso va a ser así de forma y manera que ese aspecto, ese que quede muy 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 claro porque es así existe bueno pues algunas zonas para perros en las que pueden estar en libertad bien, una libertad que no implica insisto para nada porque aquel que vea eso puede denunciarlo y decirlo a policía y vamos sin ningún género de duda va a tener una multa pero como está mandado va a prender lo que es el civismo más elemental de un ciudadano que tiene una mascota, eso está claro en las zonas que se pusieron que son tres en todo el consejo, una es esta en Puerto de Vega es la parte que da hacia el mar, entonces ahí hay una zona verde, una zona verde grande que tiene después de la capilla para el fondo y esa es la zona, no entre las casas, o sea que las casas no tienen por qué tener ningún miedo porque es en la zona que va de la capilla de la capilla hacia el mar, que hay ahí un caos donde, bueno además por otro lado no hay nada nuevo porque los que vamos les gusta de llevar el perro y tirarle el palo o la pelota o lo que sea lo vienen haciendo yo creo que, bueno sin que estuviera regulado pero lo vienen haciendo ya hace tiempo esto no implica que puedan soltar, porque así lo dice la ordenanza, aquellos que son peligrosos que están empadronados y que están en consecuencia de todo esto controlados si algún dueño de perro peligroso lo suelta en este entorno, en uno de los tres da igual que sea tendrá la correspondiente sanción porque así lo dice la ordenanza algunas cuestiones pasaban y es que, primera, por muy mínimo que sea hay gente que tiene simplemente fobia a los perros, hay gente que no los soporta no es por una cuestión a lo mejor más que de orden subjetivo y muy personal y demás pero hay que respetarlo también, luego están los niños que tienen también pues bueno pues sus miedos al respecto y luego está finalmente la misma salud de los animales porque en algunos casos hay otros desaprensivos que son algunos pescadores que tiran los aparejos de anzuelos y demás en la zona de esta del paseo de, por ejemplo, de la ría resumen que por el bien de los propios animales y por el bien de, digamos, de la convivencia cívica pues está hecha la ordenanza con estos criterios